¡Lunes, lunes, lunes de calor! ¡Lunes, lunes, lunes, lunes de calor! Parece que alguien se comió a una participante de este juego. ¿Qué dice? Alguien se comió a una participante de este juego. ¿Por qué? No escuché nada de Nani. Sí, sí, sí. La bronceada. Ah, menos mal. Yo digo, estaba distraída. Dijiste la bronceada, Nani. La bronceada. Nada de la bronceada. Manteniendo al bronceado. Pará, pará, Tincho, pará, tranquilo. Si es Tincho, se quiere ir. Bueno. La bronceada, Nani. La bronceada me suena tipo Julio Ríos. ¡No, no, no! Nos fuimos al mismo. Se fue el balde, se fue la cadena. La bronceada. Me ganó nombres al nombre. La bronceada. Me suena como de una telenovela muy mala. La bronceada. La bronceada. No hay ningún bronceado sano, además. Ay, sí, a mí me encanta tanto estar medio pardo. A mí me perdonan mis dermatólogas, Janelia Cuches y Anavela Bassano. Pero me encanta estar medio pardo. ¿A vos te pasa lo mismo, Anita? Vos sos medio, tenés un color tipo el mío, ¿no? A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Yo soy media morena también. Igual en la cara es maquillaje. Sí, yo también. En la cara trato de no, porque aparte si no me mancho toda, que ya estoy manchada. ¿Y vos, pelado, qué te gusta? No, me gusta bronceado. Si iba a pensar, porque me acordé de la imagen de Nani y lo iba a mencionar. No, a mí me gusta el bronceado. Sí. Me gusta. Ahora no tengo, ahora no tengo hace días que no voy por el Beauty Planet, pero voy a decir igual. ¿Tienes solarium en Beauty Planet o haces cama solar? Sí, un poquito de cama solar hago a veces. Ah, está bien, porque te mantenés a cama solar. Hace igual de mal que el sol. Exactamente, sí. No, yo no sé si producción podrá ver, escúcheme, me está. Ay, no, para de hablar, digo, Damonte tiene una verborragia. ¿Qué te pasa, papito? Lo que pasa es que el fin de semana, yo le quiero contar a todos, el fin de semana se estuvo haciendo lindo en familia, Ah, con la pila, en la pila. Se estuvo haciendo el Superman en la pila. Con esa germu que garpa, porque es monísima, y todos nos preguntamos qué le vio. Está bueno. Te amo. Y con los pichones que son dos bombones. Entonces está de galán, está de galán Diego Damonte, galán maduro. ¿Ya cumpliste los 40, Dieguito? Está hecho pelota. Le falta como un año. Está hecho pelota. Parece. Como dos años le falta. Yo le daba 40 y largo. ¿Vos, en serio? ¿En serio, Tiencho? Estaba hecho pelota. Claro, parece que pasó. Entra en Instagram. No, no llegó. Escucha. Parece mucho mal. Entra en Instagram de Nani Keesman. A la miércoles. Y de repente podíamos ver alguna foto. ¿Qué hacía Nani Keesman? Ay, ya quiero ver a Nani Keesman. ¿Qué hiciste, Nani, el fin de...? Haciendo un paro de manos arriba de una tabla de surf. ¿En serio? Y bueno, lo intenté varias veces. Había unas cuantas solas y me caía, obviamente. Algo normal. No lo logré. ¿Cómo voy a hacer un pase? ¿Se cayó arriba de una tabla haciendo el paro de cabeza? Yo me acuerdo que yo las veces que he hecho surf en mi vida... No, nunca, nunca. ¿Eh? No, no, no. Bájame la música porque me están haciendo calentar. ¿Qué pasó? Vamos a acomodar la frase ahí. Ahí va. Yo las veces que he hecho eso no va. Escucha, a ver, vos... Yo creo que no es honestidad. No le vamos a mentir a la gente. ¿Me escuchás? ¿Me estás saliendo? ¿Qué te pensás? Escucha, te voy a decir una cosa. ¿Vos por qué cuestiona? ¿Vos te pensás que yo nunca hice surf? ¿Surf? ¿Se escribe surf? Yo digo surf. ¿Vos te ponías mucha parafina en el pelo? En el pelo, para rebalar. ¿Para quedar rubio? ¿Sabés dónde me ponías? Se te fue al mismísimo grado. Escucha, entonces, yo iba agarrado de la tabla. Intenté muchas veces surf. ¿Cómo agarrado de la tabla? ¿No se tiene que ir agarrado de la tabla? ¿Que ibas abrazado a la tabla boca abajo? ¡Ah, sí! A mí no me soltaba. Yo hice surf a mi manera. A mí la tabla no me soltaba. ¿Pero qué? ¿Aparte viniste derecho de Carmelo? ¿Qué de pagar? Y vos no haces surf porque la tabla se hubo entre contigo, papá. ¡Ay, qué horrible! Golpe bajo grosero. ¡Cata, te la dije! ¡Qué horrible! Yo que vos lo he hecho. Si vos lo decís, yo te creo. Te creo. Te creo todo. Así te lo digo. Si vos decís, está barba. No, yo surf, les iba a decir, ya que estamos, nos adentramos en los deportes acuáticos porque nosotros nos vamos para el lado que queremos siempre, no para el lado que dice acá. Yo era muy buena haciendo windsurf, pero no surf. ¡Ah, otra vez! ¡Ah, porque yo te hago windsurf! Bueno, no sé, queda muy mal. También está muy bien. Yo era chica hacía windsurf. O sea, yo no se va medio bellota, pero digo... En la laguna del diario me llevaba mi papá que hacía kayak y yo hacía windsurf. Yo he estado en el liot y hice muchos años de mi vida. Le mando un beso a mi profesor que lo amo, es un amigo Tomás. A mí en mi barrio, yo nací en Piedras Blancas. Y en Piedras Blancas el windsurf no llegó todavía, no había llegado. Bueno, aquí hay que tener agua. Claro, si no el agua, el agua es un tajamar en manga tenemos únicamente. ¿Y por qué no? Si sopla el viento, la vela va. O sea, tiene que haber viento. Si sopla el pampero... El viento siempre va a soplar. No hay una pimentita de plástico en casa, pero era bravo para hacer windsurf. No te hagas... Digo, en una buena pelada, no me canses hoy lunes. No te hagas el poca cosa. Cada uno tiene lo suyo. Nos pasás varios trapos en muchas cosas. Bueno, tampoco están así. ¿Y por qué no sigo haciendo windsurf? Bueno, no sé, porque me pasaron... Mirá la foto. ¡Miren esa imagen! Ya quiero ver, ya quiero ver. ¡Mírenla! ¡Paro de mano divina! Ahí la tienen. Esa es la primera, voy a hacer un par. Esa es la primera. Está trabajada como... Esa es la primera. Los radioales de Ford Lanzon, ¿eh? ¡Tú ves bien, Ticho! ¡Tú ves bien! ¡Perfecto! Mirá. ¡Chéve! Igual te digo, ya me va a salir, ¿eh? Te voy a decir algo muy bien el fotógrafo que te sacote de caerte. Patti Márquez. Mi amiga Patti Márquez, que le mandó un beso, estaba registrando todo. ¿Cuántas veces intentaste para que salieran las fotos? No, vos te sale el paro de cabeza. Sí, me sale, pero con las olas era muy... Pero yo pregunto, ¿no? Vos sos profesora de yoga y también tenés una postura física que te ayuda, ¿no? Sí, una gran partita. ¿No había cianobacterias ahí, por ejemplo? No, no había. No había cianobacterias. Estaba divina el agua. No, no. Porque no importa. Porque yo dije, capaz que se cae el agua y se infesta. No, no, no. Una pregunta, ¿no? Ya que estamos enrabando la vida misma. ¿Infecta o infesta? Infecta. Infecta. Sí, sí, sí. Por favor, pelado. Un tipo que la baja en la salud. Lo dije como un padre. Ah, no me asuste. Pero cuando la gente dice infesta, a mí me hace como un ruido. Ferran, ¿qué pasó? El fin de semana le dio mal a la cuchilla. ¿Cómo es un...? ¿Qué es darle mal a la cuchilla? No, no, pensé que en la cuchilla casi... ¿Qué es darle mal a la cuchilla? Eso lo dicen en tu barrio. A mí nadie me dijo nunca eso. La cuchilla alta no fui nunca. El tipo jugó en la cuchilla contra Liverpool, por eso le dije. Bueno, no te pides que no lo enrabé rápidamente. No, no, yo tampoco. Discúlpeme, discúlpeme. Casi perdemos, casi. Casi. Qué suerte. Lo felicito. Muchísimas gracias. Usted ganó a lo Peñarol. Sí, señor. En el Anca del Piojo. Minuto 92. Yo estaba en el Teatro de Verano, sí, señor. ¿Por qué los manchas tienen tanta suerte? Yo me pregunto. No, no tenemos suerte. No, no tenemos suerte. Ay, Martín, vos y el Pela se callan, porque digo, no al lugar. El tarro. Pero mirá el último clásico, por ejemplo. Ah, pero bueno, alguna vez no tiene que tocar. ¿Qué querés? Que siempre, siempre no, siempre no se vale. Ay, Dios. Bueno, muy bien. Esperemos que hayan pasado bien el fin de semana. Son las 17.20 horas, estamos empezando el programa. Espero que les haya gustado. Las invitadas van a quedar para el día de mañana. Hablamos tanto nosotros. No, no, tranquilos todos. Arroba acá te quiero ver en Instagram, en Twitter, en Facebook. Recordá que he pegado al vivo. Tenés la posibilidad de vernos en btv.com.uy, que es nuestra página web, que es muy, pero muy, pero muy completa y todo producción 100% nacional. Esta semana, espero que después Vero me lo corrobore, pero iremos otra vez a las 21 horas en BTV Más. Mucha gente nos ve cenando. Y si no, a las 3 de la mañana, cuando termina Pasión de Carnaval. ¿Hiciste los deberes? No sabe, no contesta. Bueno, no importa, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo estuvo Pela ese laburo ayer en la noche? Abul, bien, linda, linda, está para ayer en el teatro. Les voy adelantando que esta noche, a partir de las 21 y 30, vamos en vivo, más temprano. Bien, mejor, hay que esperar hasta ya. Exactamente. Anoche tuvimos la presencia de la martingana a primera distancia. No tengo el gusto de la martingana. La martingana es una murga que había andado muy bien en la prueba de misión, que tiene la dirección responsable de Platukis. ¿De quién? Luis Platukis y la dirección escénica de Emiliano Acosta. Me parece que en la martingana había dado muy buena impresión en la primera rueda y en la segunda confirmó virtudes. Bien. Qué lindo el vestuario. Ojo que se han visto muy buenos vestuarios en Murga. Si bien no hay una murga que todavía haya escollado de manera sideral de decir ¡Ay, ay, ay! A esta hay que ganarle. A mí la estética de la Catalina me gusta. También, la estética de la Catalina me gusta. Me gusta la estética de la clave que va esta noche. Hay varias que están muy lindas. La martingana estuvo a primera hora. Me gustó mucho la mojigata, debo contarle. Cerró la etapa de ayer. Me encantó. Cerró. A segunda hora estuvo Metele que son pasteles. Ay, no tuve el gusto tampoco. Me encanta el nombre, Metele que son pasteles. Ahí tiene una barra de burices. Muy creativos. Ese nombre, el queso magro, me parece muy creativo. Es un tonto, vienen de la movida joven, ¿no? Vienen de la movida joven. Metele que son pasteles también anduvo muy bien. Tiene muchísimo humor en su texto. Mucho humor en su texto. Me los perdí, me los perdí. Tán y Coticio que canta como arroz. ¿Cómo es cantar como arroz, pelá? Canta muy bien. Es una interna terminología que no se usa generalmente. Canta como arroz. Si usted hace Windsor, es difícil que pueda saber qué es. Cantan como arroz. Ah, no, pará. ¿Vos vas a encasillar a la gente, pelado? Mirá lo que me estoy enterando. Porque hago Windsor, no puedo saber de carnaval. Hoy estamos felices. Uy, mirá quién están. Están las chicas ahí ya. Tres bombonas, porque la madre de una es otra bombona. Atenti. Atenti. No, en serio. Canta muy linda los pasteles. Muy bien. Se han visto muy buenos maquillajes también, ¿vieron, no? Espectacular. El mejor maquillaje es el que hace Silvita Ferradán, nuestra maquilladora. Es cierto. Que todavía no los vi, pero no lo necesito ni ver. Porque ya sé que es el mejor maquillaje. Yo he visto muy, pero muy buenos. La trasnochada de Silvino. Silvita Ferradán hizo la trasnochada. Evangelina Pablillo, quien supo trabajar acá también mucho tiempo, hizo la Catalina. La gente que hizo Diablos Verdes, va, la consecuente, mejor dicho, también. No, los maquillajes son excepcionales. Y me impresiona un montón porque en muchas noches de camabal y de todos, hay mucho, pero mucho calor, tienen vestuarios a veces muy pesados, se mueven mucho y de verdad que no sé cómo hacen para que los maquillajes estén intactos. Inalterable, ¿no? Inalterable. Además, te das cuenta... Les quiero preguntar a propósito de una polémica, pero voy a esperar a que termine el pela de comentar. Muy bien, guarda. Vamos a repasar que también estuvo Cirano. Sí, a la tercera hora estuvo Cirano. Flor, te mandamos un beso que habló ayer con Mariana Romano, que es divina. La Flor Infante. No, estuvimos ahí, sí. Divina. Ah, hizo la nota de cierre. Por eso, y yo la vi, entonces es un Flor. Florquita, un beso enorme. Los ciranos son los ciranos. Tienen una justeza técnica, una disciplina escénica. Es un obra de teatro, parece, ¿no? Es gente que trabaja muchísimo. Se nota. Gente que trabaja y ensaya full y después los resultados se ven. Podrán tener años mejores, pero en realidad, ojo, son tricampeones. Las lechuzas. Y vienen a defender ese título. Están definiendo la categoría, de eso no cabe ninguna duda, ¿no? La estética está impresionante, los movimientos, todo. Este año, yo estoy muy contento porque este año es una categoría que a mí me gusta mucho y este año hay muy buenos espectáculos. Bien ahí. Vinieron los Jokers que vinieron con un muy buen espectáculo, un muy buen espectáculo que además venían de gagaños que no estuvieron tan buenos. Y yo una muy buena prueba me hicieron. Y los Jokers, que no tienen hinchada el otro día con un teatro lleno previo a la Catalina, fue espectacular lo que hicieron. Realmente estuvo muy bueno. Y la gente se rió mucho. Ayer con los ciranos volvieron a repetir lo que fue en la primera rueda. Just con la G. G. Vázquez, que es una cosa... Se para con esos carteles de adelante. No, 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 no. Lo de los carteles es excepcional. Hay que tener una agudeza y una rapidez. Y tienen muchas escenas. La escena de los bebés en la cuna es espectacular. Las lechuzas son, ¿no? Sí, las lechuzas. Hacen desde el punto de vista de las lechuzas. Después lo voy a volver a ver porque lo vi medio salteado porque se anemaron. Cantan muy bien, muy bien. Y tienen un movimiento escénico, la verdad, tremendo, ¿no? Un beso a Carlitos. Estuve conversando con Carlitos Viana, estuve con Virginia Fernández, con todas las chicas allí. Estuvio tiene un cuadrazo, ¿no? Flor Infante estaba en ciranos, ¿no? Sí, Flor Infante, Javi Martínez, Gonzalo Mergade, en fin. La verdad que tiene un equipo muy sólido que viene así del teatro, que trabaja mucho. Esto es dos más dos. El espectáculo podrá gustarte o no. Pero si ensayás, después te vas a apuntar a las chicas de 680 y de César y vos. Pero por algo los triunfos llegan, ¿entendés? Es así. Si vos allá elaburá, los resultados después te podrán gustar. Si capaz un año y otro podés tener mejores letras o mejores textos o no. Pero en cuanto al espectáculo sale, salió. Claro, claro, claro. Esa prolijidad es linda. Exactamente. Y cerró una murga que, bueno, tiene su estilo particular y lo respeta a Rajatabla, que es la Mojigata, que a vos te gustó mucho, Marín. Me encantó. Que está con el liderazgo de Nacho Alonso y realmente no. No, tiene una... La Mojigata tiene esa crítica social pulsante con muchísima ironía. Tiene algo sobre los discursos políticos que es fantástico. Tiene mucho humor de actualidad y con una crítica no se calla nada. La Mojigata va contra el régimen de lo que sea. Muy bueno. Está muy bueno. Así que, bueno, fue una buena etapa de la noche de hoy. Esta noche arranca Aracalacana. Bien. Opa. Después viene Valores. Es una comparsa. Anda, bien Valores, ¿eh? A mí me gustó Valores, ¿eh? Vos ya habéis hablado de Valores. Sí, me gustó. Que además salió segundo la llamada, ¿no, Leti? Tercero. 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 Y después está... Los Bergoglios. Los Bergoglios. Y cierra la clave. La clave y después... Bueno, eso es para la gente que lo mira a la transmisión. A partir de 21 a 40 en vivo, Valores. Perfecto. Después tenemos los Bergoglios, la clave y Aracalacana. Pero yo... No se pierdan Aracalacana más allá de que no vayan vivos. Bien. No se pierdan. Esa Aracalacana vuelve por sus fueros. Les quiero preguntar a propósito de un tema que hablamos el viernes pasado sobre la parodia de Omar Gutiérrez. Sí. Que suscitó algunas declaraciones bastante fuertes, como por ejemplo de Bananita González. Lo leí en TV Show. ¿Qué dijo el Bananita? Que no le había gustado y a la hija, a una de las hijas de Omar, tampoco. No. A ver. Lo que dijo Bananita, que se haga responsable de Bananita, me parece a mí, a mí me parece. Pero, pará, pará, pará. Cuando uno dice, más allá, lo dijo por un simple gusto artístico que no lo convenció. Él dice que la parodia es simplista, sensiblera y no sé cuándo. Está bien, está bien, puede ser. Es una opinión que le pidió a Bananita que no sé por qué le pidió. Y, pero, ¿capás otras personas piensan en Guate Bananita o no? Y no sé, no he escuchado mucha, yo qué sé, no sé. Yo creo que tuvo al revés. Todo discutible, yo qué sé. Muchos fascinados con el laburo de Aldo. Lo que no estoy, lo que estoy, por lo menos, lo que a mí me parece, no estoy de acuerdo con Bananita, que diga que es simplista. Me parece que es tirar abajo un laburo que es muy interesante. Sí, sobre todo el personaje de... Me parece, Bananita. Sobre todo lo que hace Aldo. Más allá de lo que luego muestra la parodia. O sea, ¿es homenaje o parodia? Eso también la gente a veces hace la... Sí, pero siempre hay la... Lo que pasa es que es algo que está tan bueno. En realidad, representar a alguien es una especie de homenaje, ¿no? Es como recordar y mantener vivo ese recuerdo. Es como con China, el año pasado fue China. Yo creo que es como rendir un homenaje, sí. Con todo respeto, porque a mí los parodistas me gustan mucho, que le estamos buscando el quinto pelo al huevo. El pelo al huevo. El espectáculo de Nazálenos, todo lo que tuvimos en el teatro, ¿verdad? ¿No te gusta el Nazálenos o no? Fue realmente espectacular. No sé si va a salir primero, segundo, tercero, cuarto. Porque los muchachos con su estilo estuvieron bárbaros, los ínganos hicieron su trabajo y los momosapiens hicieron su laburo muy bien también. Sí, todos trabajan mucho. Eso no se puede negar. Y su estilo. Va un tema de gusto del jurado, además. No, un gusto del jurado y gusto del espectador. Digo, uno tiene sus favoritos y le gusta por dónde va uno y dónde puede ir el otro. A ver, yo vi a Omar Gutiérrez ahí. Para mí lo de Aldo fue, para mí, lo de Aldo fue majestuoso. No me vengan a, yo qué sé. Si te llama la atención que la gente tenga que decir algo. Sí, no mucha gente dijo. Claro, no, no, yo no escuché mucho. Y lo que dijo la hija, la hermana de Tamara. Que dijo también que no la habían invitado. No, 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 no. Eso tiene mucho respeto por Aldo. Esa cuando dijo, porque viste que sacás de contexto una declaración y si vos le das solamente el título, a veces te llama confusión. Obvio, ¿qué dijo? No, no, por ejemplo, no me acuerdo de si fuera de El Salvador, no sé. Como que no la habían invitado. No, 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 sí, ella estuvo invitada. Aldo, yo hablé con Aldo. Aldo va a venir invitado acá. ¿Cuándo va a venir Aldo? Creo que viene el jueves o viernes. Bien. Realmente Aldo se juntó con las dos familias. En la paridad del techo, con respeto, no se tocó su vida íntima. Se habló desde el amor de las dos hijas, igual. O sea, no hubo golpes bajos. ¿Por qué la gente siempre es ruin y quiere buscar donde no hay? Uno me dijo, estaba en Colorado. Colorado va todos los días en Teatro Verano. Mi amor, ¿y cómo no va a estar en Colorado? Está siempre, yo veo las transmisiones, está siempre al lado de la Peque, ahí atrás. ¿Es para dar un palo? Ese es el, ¿cómo se llama? El guardaespaldas de la Peque. Claro, está ahí, ¿entendés? O sea, ¿qué van a decir que qué? A mí me parece que esto es hecho. Yo hoy estaba mirando el enganche entre Coco, que es la primera parodia, que habla, porque además el espectáculo gira en torno a la muerte. A la muerte, es verdad. Entonces, bueno, Coco es la primera parodia y la segunda, que es Omar Gutiérrez, a mí tiene una... Igual, me parece que esto es espectáculo, es como una pintura. Digo, siempre lo que uno hace a nivel público, artístico, va a levantar voces a favor y voces en contra. Y la gente tiene que estar preparada para escucharlas, porque yo te escuché de un montón de parodias también, algunas barbaridades, que yo las veo insólitas. Vos ves todos los días y vos decís, no puede ser. Yo veo insólitas algunas cosas que dice la gente, pero lo que pasa es que hay que respetar, porque digo, cuantos ojos vean algo, van a tener que decir diferencias que uno capaz no las ve. ¿Sabés otra cosa, Cata? Que también, en esto de generar el poder índico y querer generar, a mí como no me considero parte de prensa, me considero simplemente un carnavalero más y un comunicador, que no es ser prensa, a mí la prensa, que hay gente muy respetada, también muchas veces buscan a... A ver, Banana, fue un compañero amigo, trabajé con él, lo respeto muchísimo, es una figura histórica el carnaval. Totalmente. Una leyenda viviente. Una cosa no, claro. Este año tenía que haber salido, ¿tá? El carnaval lo necesita Banana. ¿Y por qué no salió? Para Banana siempre es polémico. ¿Pero por qué no salió? Siempre su declaración, no, porque no arregló con nadie. Ah, ta, 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 pensé que había habido pasado algo. Entonces, tuve una conversación con una mura, con la pregonera precisamente, y nos llevó a un acuerdo. Pero, este, Banana siempre en sus declaraciones es bastante polémico. Los van a buscar a Banana, o sea. Claro, o casualidad. Van a buscar a JR. Sabían, sabían a dónde iban, decimos. Van a buscar, claro, vos que eres polémica, andá a buscar a JR, andá a buscar a... Claro, se entiende, es parte del juego, ¿no? Sí. Esto también es un juego. Exacto. ¿No? O parte de generar también, ¿no? O parte de generar, obvio. Martín, vos querés decir algo para generar ahí un quiebre en algo de lo que he visto. Sí, sí, sí. Vamos a ir a esta segunda rueda conmigo, te voy a llevar. Sí, sí. Yo creo que lo que se viene después, en el próximo bloque, es lo que va a generar más este... Ah, mirá que, como sos, nunca decís esas cosas. ¿Vos sabés que nunca dijiste eso? Nunca vendiste un segundo bloque. El desafío que viene en el próximo bloque, acá te quiero ver. Señores, señores, voy a adelantar, porque como él ya, digo, le salió ahí como un galán, un galán. Acá las quiero ver a las dos. A nosotros, vela, hoy vamos a ver. Vos decís que siempre a Andrea Vila, porque vamos a bailar cuando me contás. Yo la quiero ver a Cata Ferran. Pero ni pienso bailar acá, en la televisión. Pero como Leticia Macarena, la quiero ver a las dos. Señoras y señores, en mi mara. Un marita Leticia Sánchez y Macarena Rosadilla. Así que vamos a hablar con ellas. Tremendas vedettes. Una, bueno, se llevó a ganadora mejor vedette este año, pero bueno, obviamente que las dos están en un nivel excepcional y por eso son las invitadas de este lunes tan especial. Y bailar... Dijiste que bailabas en caldón, me dijiste que tenías el... Yo, no, no, baila... Aparte dijiste, qué fácil que es, gracias, se hace el... No, no, no. Yo, digo, si sos sucio... ¿Vos querés al Marquilongo o Pinocho Sosa? No. ¿Por qué? Porque, Bananita González. Si querés te diré otro nombre como para no generar problemas. No sea, no sea, no. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, ya venimos por más acá. Acá te quiero ver. Acá te quiero ver, ya venís, ya venís. ¡Gracias!